Hace un año y pico lanzamos nuestro programa Genesis 21, que eran 64 iniciativas, hoy son más de 100, que es posicionada a la Edesma como para volver a ser la empresa, el orgullo de la empresa del sector agropecuario argentino, agroindustrial argentino mejor dicho. Estamos trabajando en esas iniciativas, realmente el desarrollo que han tenido la mayoría son muy positivos, hemos generado aumentos de productividad muy importantes, que nos han permitido que en estas situaciones de alta zozobra y de inestabilidad macroeconómica, la empresa pueda mantener todo su nivel, hoy te escuchaba, la capacidad instalada da un promedio 50%, nosotros gracias a Dios estamos por arriba, papel al 100%, fruta lo mismo y azúcar lo mismo, así que estas iniciativas son las que nos ayudan a pasar la coyuntura que no es buena y también a posicionar la compañía para el mediano plazo, para buscar nuevos productos, nuevas utilizaciones de nuestros productos y que nos permitan seguir siendo la empresa líder que nos enorgullece ser, porque nos sentimos acompañados por la comunidad. Y una empresa sana también en su posición de endeudamiento, ¿no? Sana, sí, gracias a Dios y por el gran trabajo que se realizó junto con el FMO, que es un organismo multilateral de crédito holandés, hemos recibido un préstamo internacional de 90 millones de dólares, y lo que me pone muy satisfecho es que en los fundamentos del porqué se otorga ese crédito, digamos un crédito con dos años de gracia, cinco años, con una tasa de interés bastante menor a la del mercado, hace un fundamento en dos grandes pilares del EDESMA, una es nuestra política ambiental, digamos hace un reconocimiento de todo lo que se viene haciendo en el cuidado del medio ambiente, y otro reconocimiento de nuestro trabajo con la comunidad. Entonces, que digamos en un informe de un banco internacional se valore una empresa jujeña como, o sea, no solo la producción que tenemos, digamos todo lo que sean los indicadores económicos y productivos de la compañía, pero que también se haga especial hincapié en nuestra política ambiental y nuestra política social, realmente nos pone muy contentos y orgullosos y bueno, entendemos que es el camino. Son tres pilares que tienen que estar permanentemente en contacto, no podemos hacer nada si no tenemos la licencia de la comunidad, no podemos hacer sostenibles si no cuidamos el medio ambiente, y bueno, obviamente no podríamos cuidar estas dos cosas si no somos una empresa con indicadores positivos. Una vez conversando, me contaste algo que me sorprendió, digamos, y te pregunto si sigue siendo así, pero gran parte de la fruta que exportaban como fruta, digamos, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de procesamiento, fresca, iba a parar a Holanda y había un producto que se llamaba, una naranja que se llamaba Máxima, la más cara del mundo. La más cara del mundo. ¿Sigue existiendo eso? Eso fue un comerciante holandés que, bueno, cuando vio que se puso de novia Máxima Sorilleta con el Ministerio del Príncipe, patentó la marca Máxima en Holanda, bueno, después nos ofreció a nosotros vender nuestra fruta naranja de primera categoría 1, digamos, con esa marca, obviamente hay un diferencial por caja que no es tan importante, pero bueno, obviamente demuestra que la naranja se vende por el marketing, no solo por la cáscara, sino también por la caja y por el nombre, así que bueno, celebramos que ese holandés se haya avivado, para decirlo en criollo, y todos estamos haciendo un diferencial, pero bueno, también hay todo un trabajo muy serio de nuestra gente del negocio frutas, desde lo productivo hasta lo comercial, para haber sostenido, digamos, un mercado tan difícil como es el europeo, estar permanentemente superando y aprobando evaluaciones de los clientes, de los supermercados, evaluaciones y auditorías directas que tenemos con nosotros, y el haber hecho ya una cadena, digamos, y haber establecido las marcas del Edesma en el mercado europeo con un valor diferencial, eso realmente nos llena de orgullo, y por otra parte, después de haber celebrado un acuerdo a 20 años con la principal empresa gaseosa del mundo, para abastecerlo de aceites esenciales de limón y de naranja, que bueno, obviamente le ha dado al negocio frutas un horizonte de rentabilidad totalmente distinto, y bueno, realmente es un orgullo. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes, acá en la pantalla de Canal 4 de Jujuy.